Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando si Félix y Adrian son sentimonstruos, así que vamos a comenzar con este nuevo video. Bueno, pues desde la temporada 3 hemos tenido la teoría de que todo el phantom de que Adrian es un sentimonstruo y pues bueno, en esa cuarta temporada, en la tercera, han estado fortaleciendo toda esa teoría, ¿no? Desde, bueno, desde que hemos visto a Mayura y bueno, todo eso. Pero en el capítulo Gabriela Grace que vimos, también al parecer Félix también es un sentimonstruo y por eso en el capítulo Félix quiso robar el anillo de Gabriel para él poder ser un sentimonstruo libre y hacer lo que él quisiera. Pero, si recordamos también, entonces, una teoría, puede ser que Amelie le pidió a Gabriel y a Emily que crearan un sentimonstruo porque puede ser que ella y su esposo no pudieran tener hijos. Y entonces Gabriel y a Emily pues crearán el sentimonstruo Félix y pues ahí es donde Emily pues quedaría en coma y pues Amelie ya tuviera a Félix. Y ahí podríamos tener la razón de por qué Adrian y Félix son parecidos, o sea, son como la misma persona, solo que uno es bueno y el otro es malo. O sea, ya podríamos tener la similitud. O sea, que los dos son sentimonstruos y los crearon así igualitos como para que parecieran ser perfectos, pero no son perfectos. Y bueno, pues el Amok, ¿dónde se podría encontrar? Pues el Amok se encontraría en los anillos de Melos. Y por eso es que quieren, por eso es que Félix los quiere tener, para poder ser libres. O sea, que mejor dicho, podríamos tener dos sentimonstruos y nunca, nunca habíamos pensado de que Félix era un sentimonstruo. Y bueno chicos, no siendo más, yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.